Estamos en vivo, en el hermoso Porto Corsa Italia, en la Riviera Italiana. El escenario perfecto para la segunda carrera del Grand Prix Mundial. Bueno Brent, este lugar es conocido como la Gema de la Riviera, y con mucha razón. Con sus playas aisladas y casinos majestuosos, Porto Corsa es verdaderamente un parque de diversiones para millonarios.